¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? El viaje de Moria Kazan a Paraguay terminó en un escándalo. La diva viajó el lunes a la madrugada para tramitar el fin del pedido de captura internacional que tiene desde 2012, cuando se le acusó de robar un juego de joyas de 80.000 dólares, pero terminó detenida y luego presa en una cárcel común de mujeres. Como si fuera poco, le encontraron cocaína en su billetera y eso desató un escándalo aún mayor. Sobre eso habló su abogada paraguaya Miriam Areco Amaral, quien se mostró sorprendida por la noticia y dijo que desconoce, pero que es muy raro. Cree que si es cierto lo que se escuchó, le plantaron la droga. No sabe, ella cree eso. Sin embargo, pocos minutos más tarde, fue su defendida quien la contradijo. Moria reconoció tener 1,6 gramos de esa sustancia en su poder y echó por tierra cualquier sospecha de un supuesto engaño. Por otra parte, la letrada de la diva dio detalles de cómo seguirá la situación de la jurado de Bailando 2015. Mañana tienen una audiencia ante el Ministerio por la homologación del acuerdo con el joyero. Mi nombre es LB y gracias por ver este video.